Cómo se inició esto de la asociación, porque el museo realmente lo fundó el maestro Quiñones en la calle Avellaneda, en su domicilio propio, allá por el año 1988, en noviembre de 1988. Bueno, y pasó, no digo que fue accidentalmente, pero fui al escritorio de Tito Noli, por un aspecto comercial, y cuando terminamos de charlar, me dice, Che Pichol, mira, tengo una brasa que me quema las manos a mí y a Chocho Tapela. ¿Qué te pasa? Le digo, tengo una casa. ¿Cómo tenés una casa? Para regalar. ¿Qué casa para regalar? No, dice, yo era presidente del Partido Intransigente, sabés que se disolvió, y está el hombre de Chocho y al hombre mío, dice. Y vos, como sos todo el amigo del maestro Quiñones, yo sé que vas allá a la casa y todo, ¿no le interesaría a ustedes? Bueno, yo creo que no dejó de contarme eso, que yo ya estaba en la casa del maestro y le conté. Y el maestro accedió inmediatamente. Bueno, y ahí, digo, ¿cómo podemos hacer? ¿Podemos hacer una asociación? Bueno, fenómeno. Me di el lujo, digamos así, de invitar a 18 conocidos, amigos y conocidos, que iban a la casa del maestro Quiñones, que el mismo maestro me dijo quién eran los que iban, y los que yo conocía, y bueno, y los invité a la pizzería El Chichito, que algunos de ustedes que están acá fueron ese día. Bueno, y eso fue en el año 1997. Y de los 18 fueron 17, bueno. Y a todos les gustó la idea. Y a la semana nos reunimos en la Sociedad Argentina, y ahí nace la Asociación de Amigos del Museo Rincón de Historia de Salto, que justamente el sábado cumplimos los 20 años de vida. Bueno, la casa la teníamos. Pero, ¿qué nos faltaba? Esta casa era una casa que tenía varios ambientes, una casa de que necesitaba ser preparada para un museo. El arquitecto Pfister lo hizo un proyecto muy lindo, una cosa y otra, y nos gustó. Pero, ¿qué es lo más importante que nos faltaba? Era la plata para construir el museo, como quien dice. Bueno, y nació la idea de entre todos hacer un maratón televisivo de 12 horas en la calle Buenos Aires con todos los artistas de salto. Y nos falló un artista de salto. Empezamos a las 12 del día y terminamos a las 12 de la noche. Y a medida que íbamos transmitiendo y haciendo ese maratón radial, o televisivo también, televisivo, digo mejor, la gente se acercaba y contribuía. Y venía Juan y contribuía con 20 pesos. Pero, ¿Pedro qué pasaba? Y sabía que iba a salir la televisión, contribuía con 30. Y venía Vicente y contribuía con 40. Bueno, el arreglo de toda esta propiedad se pagó con eso, con ese maratón radial. Que fue, a ver, yo tengo anotado acá. Fue en el año 1997 y lo dirigió Finito el Staguet. Las 12 horas continuas frente al micrófono. Bueno, no sé qué quieren agregar ustedes. Ese es el nacimiento de la Asociación Amigos del Museo Ricón de Historia de Salto. Bueno, yo lo que quería decir, antes de decir las actividades. No, un poco, aclarar un poquito por qué una persona quiere ser amigo del museo. Nosotros, cuando yo he leído, hemos leído la familia que tuvimos que continuar, digamos, con este proyecto. Hablo un poco en nombre de la dirección del museo. Sin duda, todos los que se reunieron acá fue una amistad y tenían una meta en común, que fue la del museo. Entonces, a toda esta gente le ha gustado. Las colecciones, los objetos, cuidar el patrimonio realmente. Y realmente se llegó a hacer todo lo que se hizo gracias al acuerdo que hubo entre dirección y asociación. Donde realmente somos una sola cosa, una sola familia, que vamos trabajando como hasta el día de hoy. Y gracias a eso se pudo llegar adelante. Le decimos que el director era Oscar Quillones, maestro. El maestro Oscar Quillones, el director. Sí, sí, el director. A fallecer el director... Queda Oscar Eduardo. Oscar Eduardo, el hijo, sí. Exacto. Que, bueno, en este tiempo me parece que una de las primeras cosas que realmente realizó el museo como importante fue la publicación de la revista. Que eso vamos a destacar, que la publicación de la primera revista se hizo en septiembre de 1999. Y llevamos 151 ediciones, de las cuales en un comienzo era todos los meses, luego fue raleándose. Tenemos allí un archivo histórico donde todas las personas, muchas de las que estamos en la comisión, han ido escribiendo sus notas. Así que me parece que es muy valioso como elemento, además de los socios, el hecho de tener esta revista que hasta el día de hoy sigue en funcionamiento. También con la colaboración de una empresa de salto, se editó el libro Un Salto de un Pueblo con Historia, que lo escribió Novel de Abril. No me acuerdo si fueron 500 libros de entrada. Sí, pero tres ediciones. Sí, ya vamos por la tercera edición de 500, 500 y 500. Hasta el 2005 se hizo la edición. Bueno, nosotros no tenemos del Estado ningún sueldo, ni contribución, ni nada. Todo lo hacemos gracias a los socios, gracias a quienes nos compran la revista, gracias a quienes nos compran los libros, y aquellos autores que hacen libros, que acá hay uno de ellos, también donan algunos libros para el museo, para contribuir con el museo. Ese es el sustento nuestro. Así que necesitamos siempre del pueblo. Y más le digo, ¿cómo habrá sido la colaboración del pueblo? Que aquí hay inventariado más de 2.500 cosas, 2.500 objetos. Todo lo que está aquí pertenece a una familia de santos. Todo, todo. Cualquier objeto tiene un cartelito y pertenece a una familia de santos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!